Mi primer carro es presentado por Sofrito Campolor, sabor a campo, que nace de mi tierra en Puerto Rico. Mis amigos, en solo minutos, el estreno, Alexandra Fuente con la misma, mira, míralo ahí, prende, empujado. Ya me invito en breve a Alexandra y le tengo una pregunta importante, así que todo el mundo pendiente. Pero ahora, ahora, mire, veamos, allá, mira, veamos que Charon ya está con el cabello lavado y acondicionado y la estilista Adriana la está peinando, que la están haciendo ahora. Charon, Adriana, buenas noches, ¿qué le estamos haciendo ahora, Adriana? Buenas noches, ya la lavamos con el shampoo de Coco All Infusion, le aplicamos el acondicionador para reparar daños del cabello y aportar humectación y ahora vamos con maquillaje peinado. Excelente, pues yo quiero ver eso ya me invito, así que Adriana, regreso en breve contigo para ver el resultado final, ¿está bien? Sí. Perfecto. Nos vemos prontito. Te veo ya mismo, mi amor. Pero ahora, mis amigos, señoras y señores, han pasado semanas de competencia dura por la Jeep 2021. Gracias a nuestra buena gente de Sofrito Campolor, J.D. Herrera. Así mismo, los número uno, échale sofrito a Campolor, el primer sofrito en polvo, fácil, natural y duradero. Y hoy comienza la primer semifinal. La persona que gane hoy pasa a la final por el carro este domingo. Estas son las reglas para hoy. Voy a preguntar hasta las 7 y 35. Y la que esté adelante, así sea por un punto, es la ganadora que pasa a la final. Lo importante es responder la mayor cantidad en este breve tiempo. Chicas, buenas noches, bienvenidas nuevamente. Buenas noches. Buenas noches. Chicas, ahora sí que es un mano a mano. Ya ustedes, tengo cuatro semifinalistas, ustedes dos. La que gane de ustedes va el domingo en la final con el que gane de las otras dos. ¿Ok? Miliani, ¿preparada? Eso creo. Muy bien. Puedes tener la manita aquí encima. Importante. Ellas hoy nos van a estar viendo las preguntas en el monitor. Si te la sabes, la puedes contestar en cualquier momento. Ahora, si la contestas incorrecta o no te la sabes, va la próxima participante al ladito. ¿Ok? La pueden contestar en cualquier momento, pero si la contestas incorrecta, pues obviamente va la otra participante. Esa es la regla. Chicas, buena suerte y muchas felicidades por haber llegado hasta aquí. Comenzamos hoy. Vamos arriba. ¿De qué país fue presidente José Luis Rodríguez Zapatero? Miliani. España. Y eso es... ¡Correcto! España. Próxima pregunta. ¿En qué año comenzó la construcción de la fortaleza? 1533. Miliani dice 1533 y eso es... ¡Correcto! Próxima pregunta, señoras y señores. Se va la Jeep 2021 este domingo. Una de ellas dos pasa a la final. Próxima pregunta. ¿Quién pintó el famoso cuadro Las Meninas? Miliani. Francisco Velázquez. No. Diego. Diego Velázquez. No es correcto, Miliani. Significa que esta pregunta que viene ahora, nuestra amiga la va a contestar solita. ¿Ok? Por tú haber fallado. Mi amor. ¿En qué país se encuentran las ciudades de Basilia, Ginebra y Zurich? A Suiza, B Brasil. B. B Brasil. Y eso es... Y eso es... ¡Incorrecto! Volvemos a las dos. ¿Ok? Próxima pregunta para las dos. ¿Quién ocupa el cargo de... Canciller de Alemania, A, Olaf Scholz, B, Angela Merkel. ¿Quién lo hizo primero? Miliani. Angela Merkel. Angela Merkel. Y eso es... ¡Correcto! Próxima pregunta para las dos. Buena suerte. ¿En qué siglo llegó Cristóbal Colón a América en su primer viaje? A. 17. B. 15. ¿Quién fue? Miliani. 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 15. 15. Y eso es... ¡Correcto! Próxima pregunta para las dos. ¿Cuántas especies de anfibios existen en Puerto Rico? Miliani. 25. Miliani dice 25. Y eso es... ¡Correcto! ¡25! Próxima pregunta para las dos. ¿Quién fue el colono que inició la conquista del Perú a Francisco Pizarro? Miliani. Francisco Pizarro. Ella dice Francisco Pizarro y eso es... ¡Correcto! ¡Francisco Pizarro! Próxima pregunta. ¿A quién está ligada la frase hasta la victoria siempre? Miliani. Alma fuerte. ¿Cómo se llama, Miliani? Alma fuerte. Ernesto Che Guevara. No, no es correcto. Le toca a nuestra amiga. Mi amiga, usted solita. No tiene que apretarme el botón ahora porque ella falló. Así son las reglas. ¿Cuándo se celebra la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico? A, 25 de julio. B, 23 de julio. A. A, 25 de julio. Y eso es... ¡Correcto! 25 de julio. Próxima pregunta. Para las dos. ¿Cómo se llama la actual reina de Gran Bretaña? A. Miliani. Elizabeth, Mary, Elizabeth Alexandra Mary Winster. Verificamos si es correcto. Hay una que dice Isabel, hay una que dice Elizabeth, está en inglés y en español. Te la vamos a contar porque es Isabel. Sí, Isabel 2. Ok. Próxima pregunta para las dos. ¿En qué año murió la cantante y compositora puertorriqueña, Mirta? Miliani. Mil novecientos ochenta y siete. Mil novecientos ochenta y siete, dice Miliani. Eso es... ¡Correcto! Próxima pregunta. ¿Cómo se llamó el primer emperador mongol? A. Gengis Khan. B. Cuyucán. Alondra. B. B. Cuyucán. Y eso es... ¡Incorrecto! Le toca a Miliani solita. Miliani. ¿De qué país sudamericano fue dictador Alfredo Stronsner? A. Uruguay. B. Paraguay. B. Paraguay. B. Paraguay. Y eso es... ¡Correcto! Esto está duro, señoras y señores. Próxima pregunta para las dos. ¿Cómo se le llama al ángulo que es mayor a noventa grados y... Miliani. Obtuso. Obtuso. Y eso es... ¡Correcto! Obtuso. Próxima pregunta para las dos. ¿Cómo es el nombre oficial del estado de Mónaco? Ar... Miliani. Principado de Mónaco. Principado de Mónaco. Y eso es... ¡Correcto! Próxima pregunta. ¿Quién es el líder de la banda U2? Miliani. Bono. Bono. Y eso es... ¡Correcto! ¿Cuánto tiempo nos queda? ¡Seguimos! ¡Tiempo! Hasta aquí nos trajo el barco. Me dice producción... 12 Miliani. Y una, nuestra amiga. Significa... Alondra. Llegaste hasta aquí. Te invitamos para el próximo juego. Vamos a jugar por dinero, en efectivo y por carro. Para que sigas estudiando. Es un excelente. Gracias por haber estado con nosotros. Pero la que pasa este domingo por la Jeep 2021 es Miliani. ¡Pasa este domingo! Miliani. Este domingo. Tiene que estar relajadita. ¿Está bien? Yo sé que están los nervios. Pero tú te sabes. Estas contestaciones. Así que éxito, Miliani. El domingo. Te veo el domingo. Y... Suerte. Nosotros vamos a una pausa. Esto estuvo bien interesante. Viene por ahí la misma Alexandra Fuente. ¡Vengo rápido! ¡No me lo pierdas! ¡Ya regresamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!